Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el agrado de entrevistar a la reconocida periodista Cecilia Valenzuela, pero hoy día va a conversarnos sobre otro tema, lejos de su actividad periodística, y se trata de los premios Sumum, la reconocida premiación a la industria o a las diferentes categorías de la excelencia gastronómica en el Perú, que este año tiene su octava edición y a cargo de Cecilia por primera vez. Chichi, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Brevemente, coméntanos cómo nace Sumum y cómo llega a ser lo que hoy día es en términos de reconocimiento a la calidad gastronómica en el Perú. Sí, Sumum nace a partir de una idea que María Rosa Rarte, que es una gran promotora del turismo, de la gastronomía en el Perú, tiene. Ella dice, bueno, hay un boom en la gastronomía peruana, tiene que haber un galardón, un reconocimiento. Claro, es como un Oscar de... Exactamente, hay que crearlo y hay que ponerle este nombre magnífico, ¿no? Sumum quiere decir lo máximo, lo egregio, ¿verdad? Superlativo, ¿no? Exactamente, y eso es, en realidad, no solo nuestra gastronomía, sino sobre todo nuestra tarea por convertir a la gastronomía en una identidad. Lo que yo estoy haciendo diez años después de creado el premio, al encargarme de la organización, es sumar aporte, trabajo, labor a esa identidad. Mi convencimiento, Mario, es que si en algo hemos logrado ser mestizos, orgullosamente mestizos los peruanos, es en nuestra comida, es en nuestra cocina y es en esta proyección mundial que hemos desarrollado de la gastronomía. Totalmente de acuerdo, porque reúne pues costas, sierras y selva y todas las mixturas que puedan haber en el medio. Exactamente. Dime. Todo lo que estaba aquí y lo que vino. Claro. Y lo abraza, lo amalgama en las recetas maravillosas que comemos. Cecilia, Sumum reúne a muchas categorías y de hecho creo que ahora es donde más categorías de premiación hay. Coméntanos un poco por qué esta amplitud, porque una vez puede pensar la excelencia gastronómica y apuntar al mejor restaurante o a, no sé, el mejor bar, pero va mucho más allá. Coméntanos por favor la amplitud que tiene y menciónanos aquellas categorías que son, digamos, de peso y otras innovadoras, otras raras. Raras, en verdad. Hemos este año sido lo más ambiciosos hasta el momento en los premios Sumum. Vamos a premiar 37 categorías y podríamos clasificarlas por bloques. A ver, lo que se ha premiado siempre han sido los restaurantes, los restaurantes digo, categorizados de acuerdo a sus especialidades. Entonces tenías ceviches, pescados y mariscos, comida china, chifa, que es una fusión extraordinaria nuestra. Absolutamente. Nuevos restaurantes, comida peruana contemporánea, cocinas del mundo. Bueno, esa gran especialización que nosotros tenemos que nos hace tan ricos por lo versátiles, por esa oferta que podemos producir y que sorprende tanto a nuestros turistas. ¿No es cierto? Porque tú vienes al Perú y no solo vas a comer comida tradicional criolla, vas a comer comida peruana contemporánea. Totalmente. Una fusión mayor que la mixtura, el mestizaje de la criolla, en fin. Con comida de la selva, en fin. Exacto, las comidas regionales y todo lo demás. Entonces, esa categorización ha sido siempre un valor y un valor arte. Además, se sumaron en los años anteriores las regiones en sí mismas. Porque tú tienes que hay dos capitales alternas, ¿no es cierto? Que es la comida arequipeña, que marca la identidad de la comida del sur y de una parte de la sierra. Y la chiclayana, que hace lo mismo con la comida del norte. Dos clastros clarísimos. Exactamente. Y tienes además hiquitos, donde hay una serie de características. De un tiempo esta parte viene ganando un espacio importantísimo. Es espectacular. Lo que ofrece la selva es mágico. Entonces, las comidas, las regiones son otro bloque de categorías. Porque se premian seis de las regiones que tienen restaurantes de estándar internacional. Que ofrecen variedad, que ofrecen versatilidad y que además ofrecen calidad. Luego tenemos que hay reconocimientos muy importantes. Reconocimientos a la trayectoria. Este año vamos a darle un reconocimiento póstumo a la viuda y a la hija de Toshiro. Toshiro Konishi, entrañable cocinero japonés peruano. Pionero de un... Pionero de la especialidad de la comida Nikkei. Totalmente. Que es mundial. Nosotros somos reconocidos por tener una fusión japonesa, que es la Nikkei. Es maravillosa. Y en fin. Entonces, tenemos también premios especiales que tienen que ver con personas individuales. Son premios individuales profesionales que están en el mundo de la gastronomía y que desarrollan, aportan con su trabajo. Como el bartender, el sommelier, el metrer. Estas son innovaciones al premio de este año. Estas son innovaciones de este año. La chef mujer, por ejemplo. Claro, también. Que nos pareció muy importante visualizar la figura, la presencia femenina, no solamente en el restaurante, en la cocina, en la industria. Porque esta ya es una industria, la nuestra ya es una industria. Totalmente. Y tenemos también un bloque donde vamos a premiar productos. Es decir, la encuesta que Ipsos propone para Sumun cada año, porque Sumun en realidad es una alianza estratégica entre el premio y una encuesta que Ipsos exactamente desarrolla. Entre 5.000 comensales, Ipsos pregunta a partir de logaritmos que están muy bien establecidos, que nos llevan a ser muy justos a la hora de hacer el ranking. Preguntamos cuáles eran los productos, los frutos, los platos emblemáticos para los peruanos. Así es que este año, por primera vez, vamos a poder premiar a representantes, a promotores, innovadores de estos productos. De este tipo de productos. Y es algo maravilloso. Esa es la parte, te voy a decir, que más feliz me ha hecho en la faena que me ha tocado en los últimos meses. Súper importante. Y una pregunta, dentro de estas 5.000 personas entrevistadas, ¿hay ese público extranjero que viene prácticamente a hacer un tour gastronómico? Todavía no. Ese es un siguiente paso. Yo quisiera el próximo año ya no solo premiar productos emblemáticos, premiar productores. Y no solo de productos emblemáticos, porque por ejemplo, mira, ¿para qué vamos a guardar este secreto? No se puede guardar la papa, le ha ganado a todos los demás tubérculos, a la yuca, a lo yuco. Entonces, claro, la papa es maravillosa, pero el maíz y también nuestro ajo, a pesar de que no es nativo, pero ya tiene que tiene ya una identidad. O sea, necesitamos también destacar productores que innovan, productores que buscan nuevas formas de poner nuestros productos en el mundo. Claro, porque esos esfuerzos son los que después dan lugar a que otros tomen esas iniciativas y complementen sus propuestas con lo que otros han, digamos, realzado a través de sus experiencias. Exactamente. Entonces, el siguiente paso son productores. Allí vamos a tener que trabajar de una manera muy intensa porque necesitamos jurados especializados que van a tener que surgir de la academia. Claro. Y también medio descentralizados, ¿no? Y totalmente descentralizados, que es lo que también me entusiasma mucho. Totalmente. Pero, yendo a tu pregunta inicial, los comensales, los turistas que vienen a hacer turismo gastronómico al Perú, hay gente que viene por fines de semana. Totalmente. Gente de América Latina, de Norteamérica, que viene por el fin de semana solo para comer. Y hay muchos restaurantes que 80% de sus comensales son extranjeros. Exactamente. Porque son restaurantes que ofrecen esta peruana contemporánea, esta fusión abierta que deja, además, la sensación de que te estás comiendo un paisaje. ¿No es cierto? No solamente es delicioso, es hermoso. Entonces, claro, esta oferta, que es maravillosa, también tiene que tener una valoración. Y en eso sí hay que trabajar con un poco más, digamos, de inversión. Vamos a necesitar seguramente, asociarnos a alguien para establecer un ranking latinoamericano. Un sumum latam. Eso es algo que tiene que venir en los próximos años. Bueno, en las siguientes ediciones. Exactamente. Muy bien, Chichi. Cuéntanos esto, ¿cuándo va a ser la premiación? La premiación es un evento maravilloso que se puede realizar gracias a una comunidad de marcas vinculadas a la gastronomía. Marcas peruanas, la mayoría son industrias peruanas. Que son los auspiciadores. Que son los auspiciadores. Exactamente. Ellos tienen, para mí, me he preocupado mucho al buscar los auspiciadores que tengan las características de esta comunidad. Porque me interesaba mucho que tuvieran, digamos, a ver, las buenas prácticas. Claro. A partir de las buenas prácticas, nuestros productores tienen productos que permiten una cena, una comida, una mesa extraordinaria. Un producto seco, un producto pequeño, un producto que no tiene calidad, no puede garantizar una gran cocina. Entonces, esa familia, esa cadena productiva, hay que destacarla, hay que empezar a destacarla. Yo creo que nos hemos dormido, hemos vivido el boom encantados, orgullosos, pero no hemos integrado el boom. Y no le hemos sacado el jugo que literalmente tendríamos que haberle sacado para el bien del país. Claro. Porque todo eso se traduce en trabajo. Totalmente. En empleo. En empleo formal digno. Sí. ¿No? Entonces, me parece que hay que trabajar. El premio no va a sustituir. Bueno, y hasta en exportaciones, ¿no? Porque ahora se está exportando el pijosau, pero lo encuentras en el duty free, ¿no? Exactamente. Exactamente. Mira, el premio no puede sustituir una labor que el Estado debió haber realizado, pero sí puede ser un gran pretexto. Y eso es lo que quienes hemos hecho el premio, el comité consultivo de Sumo, el jurado especial que ha participado en Sumo para premiar el mejor guarique, el mejor restaurante clásico, la mejor chef mujer, el mejor bartender, nosotros producimos licores ya de gran nivel. Claro. Nuestro ron, nuestro pisco, por supuesto, pero nuestro vino está tomando un carácter realmente extraordinario. Entonces, todo este grupo de personas que nos han ayudado, que han integrado Sumo en este año para organizar este premio, todos lo que queremos es aportar a ese pretexto, a la reunión, a la hermandad de todos, de la industria, de los productores, de los cocineros. Entonces, el sueño es que este 28, que es la premiación, que es un evento que se va a desarrollar en el Gran Teatro Nacional, con la participación de la gran banda de Jean-Pierre Mañet, con la palenque del Carmen en su homenaje a la cosecha de los hermanos Bayumbrosio. Va a ser un evento muy lindo que va a reunir a los chefs, va a reunir a las gentes vinculadas, a las gentes interesadas, y que va a ser también televisado y que, por supuesto, va a llegar a partir de la televisión. Bueno, comienza a seis y media de la tarde, termina, imagino que once de la noche, es una gran, gran fiesta. De eso se trata. Y claro, espero que sea y se vaya convirtiendo en el Oscar de la gastronomía. Extraordinario, Cecilia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, desde ya, también agradecerte por la tremenda carga que debe haber significado liderar esta iniciativa. Ha sido una champaza, de verdad. Totalmente, y estoy seguro que va a ser todo un éxito y estaremos ahí presentes para dar los merecidos aplausos a las diferentes categorías. Tienes que estar. De todas maneras, gracias a ti por estar con nosotros. Muchas gracias. Fue Cecilia Valenzuela comentándonos sobre Sumum, el premio a la excelencia gastronómica que tendrá lugar el 28 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Regresamos con más tras la pausa del Mundo Empresarial.